Comenzamos con esta información que ya le adelantamos de Ecuador en Quito. Este desde agosto los ecuatorianos celebraron 205 años del primer grito de independencia que dio inicio a la lucha independentista en toda Latinoamérica. La acción de esos patriotas convirtió a Quito en luz de América. Con una ceremonia militar de ascenso a oficiales del ejército, inició la celebración del 10 de agosto en Ecuador, fecha en que se prendió la mecha de la independencia en Suramérica. Mientras tanto, en horas de la mañana, autoridades civiles rendían homenaje a los héroes de la independencia al pie del monumento a la libertad de los ecuatorianos. Porque aquí y ahora, las mujeres y los hombres luchamos cada día por darle brillo y luz a esta revolución ciudadana que busca construir la segunda y definitiva independencia que sólo se logrará cuando ningún niño, ninguna mujer, ningún semejante pase hambre o frío o carezca de sueños y de futuro. Museos y sitios históricos fueron abiertos al público donde se recrearon escenas de lo ocurrido el 10 de agosto de 1809. Niños, jóvenes y adultos disfrutaron de las dramatizaciones. El historiador Juan Paz y Niño habla de la importancia que tuvo esta gesta histórica. El 10 de agosto de 1809 se instala en Quito una junta soberana de gobierno con la cual se inicia el proceso de la independencia. Terminará 13 años más tarde la liberación de lo que hoy es el Ecuador, 24 de mayo de 1822. Y entonces ya está actuando como gran líder latinoamericano Simón Bolívar. Por eso hablamos de proceso de la independencia y de bolivarianismo. El proceso independentista americano sigue su marcha y en el siglo XXI se vive lo que va definiéndose como una segunda definitiva independencia. Hoy no solamente tenemos idea de independencia, idea de unidad, sino consciente idea y políticas que se encaminan a esa transformación social. De hecho, Venezuela, Bolivia, Ecuador viven un tiempo distinto al del pasado y las condiciones de vida han cambiado radicalmente frente a lo que pasaba, por ejemplo, en el país hasta antes del 2007. De distintas maneras los ecuatorianos celebramos el primer grito de la independencia. Hecho que dio inicio a lo que sería la independencia de Suramérica encabezada por el libertador Simón Bolívar y que ahora nos llama a reflexionar sobre el proceso de segunda independencia que vive nuestra América. Francisco Ordoñez, Telesur Ecuador. Gracias. Gracias.